Bueno, nosotros hemos sido convocados, o sea, mejor dicho, fue en la primera reunión en la cual desde la Secretaría de Trabajo todo quedó en cuarto intermedio, según lo solicitó ACMER, para que se revea, ¿no es cierto?, la cantidad de afiliados de los gremios representantes en la paritaria. Para poder participar. Para poder participar, exactamente. Entonces, bueno, se dejó, se pasa a cuarto intermedio para el día lunes 11, a las 11 de la mañana, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros vamos a ir como corresponde, y bueno, y veremos ahí qué es lo que se va a tratar, ¿no es cierto?, en ese momento. Pero estamos, ¿no es cierto?, nosotros estamos seguros que poseemos el 10%, que es lo que corresponde del gremio mayoritario, según lo dice la ley de paritaria. ¿Cómo queda conformada una paritaria? ¿Con cuántos representantes del gobierno y de los gremios? Bueno, la paritaria se conformaría con 5 paritarios de los gremios, o de los trabajadores, y con 5 paritarios del gobierno. Teniendo en cuenta la cantidad de afiliados, ¿qué tiene que ser de cuánto? Claro, siempre, por ejemplo, para que intervengan, ¿no es cierto?, del gremio mayoritario, tiene que tener el 10% de los demás gremios. Para que se conforme, ¿no es cierto?, la paritaria y llegara a un acuerdo, que qué cantidad de paritarios van a estar representando por cada gremio. Bueno, ¿cuál va a ser la pretensión de AMET en esta paritaria laboral? Bueno, las pretensiones nuestras, ¿no es cierto?, toda paritaria tiene la parte salarial y tiene la parte también de infraestructura, ¿sí?, y bueno, y también iríamos, ¿no es cierto?, si nos ponemos de acuerdo con los otros gremios, sería trabajar, a lo mejor en un principio, ya, digamos, enseguida, con el tema de titularización. Gracias.